Vuelvo con el sol de la mañana, me pregunto si te acuerdas Tengo las notas gastadas, las noches de tormenta Voy siguiendo mi camino hasta ver donde me llevas Te escriban todas las preguntas, que dejamos sin respuesta Todos los sueños gastados, volando por las ormeras Ya no quiero esconderme, sé que ahora esta es mi guerra Cuando suene mi canción, tendré batido el corazón en las cuerdas Cuando suene mi canción, habrá restos de rock and roll en la torrea Cuando suene mi canción, ya no habrá nadie peor Espero que sigas conmigo cuando ríe el sol Cuando suene mi canción, ya no habrá nadie peor Cuando suene mi canción, ya no habrá nadie peor Llevo demasiado tiempo solo, he marchado a una botella Que va acabando conmigo, ya se ha acabado con ella No sé cómo tiene miedo, era la primera piedra No quiero que hablas sobreviendo, de dónde está mi bandera Soy bebele hasta los huesos, hasta el día en que me voy Ya sabes que no me voy, voy a dejar nuestra tierra Cuando suene mi canción, tendré vacío el corazón en la escureza Cuando suene mi canción, abra los dos, el roca, flora en la botella Cuando suene mi canción, ya no habrá nadie alrededor Espero que sigas conmigo cuando brille el sol Cuando suene mi canción, abra esta guerra Cuando suene mi canción, abra esta guerra Cuando suene mi canción, abra la voz Cuando suene mi canción, abra la voz Cuando suene mi canción, abra la voz Gracias.